Oye, buen juego el de LeBron anoche. Tú sabes que LeBron es el mejor de todos los tiempos. Definitivamente después de Curie. Espera, espera, ¿qué tú dijiste? Que definitivamente después de Curie. Hello, dímelo papi. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo estoy terminando. Salgo ahora para allá. Voy saliendo para allá. Ya terminé. ¿Está bien? Nos volvemos, ok. Dale, nos estamos viendo. Está gracioso eso. No me recuerdo haber visto a Curie ganar campeonato en dos equipos distintos. Claro, si estás ocupado ganándole tres campeonatos y precisamente a tu LeBron. Entonces Curie llegó a nueve finales corridas. Hello, ¿van a hacer? Quítame. Dame un break, dame un break, dame un break. Ahí tengo que ir. Dame un break, papi. Vamos para allá. Nueve finales. Impresionante. ¿Y esas nueve? Se te pidió que te pediste seis. Mi amor. No cuente conmigo. Puebla la nena. LeBron. Nueve finales. Cuatro MVP. ¿Y esas cuatro? ¿Cuántos unanime fueron? ¿Un año? Tu sabes que LeBron promedia más asistencia haciendo un forward, ¿verdad? Todos lo saben, papi, que al final del día, cuando se le pasa la bola al final del juego, él no tiene la bola. Igual que el Toronto, ¿verdad? Muchachos, ¿están hablando este? Se le olvidó algo crucial. Kawaii LeBron. Ni siquiera fue mejor que Bamblin. Si le olvidó mucho que Bamblin ». Si le olvidó mucho que Bamblinал es una granja, quien le explica en Puebla. Las materias. L又, ¿verdad? Si las provas al resto… Gracias por ver el video.